Hola, soy Marina de Marina Escribe, soy escritora y te doy la bienvenida a esta preventa de mi primer libro para chicos que se llama Arturo en la Tierra de las Aves. Hoy te voy a contar un poquito de qué se trata, qué es lo que vas a recibir y para invitarte a que te unas a este proyecto. Bien, ¿de qué se trata? Bueno, yo acá tengo una muestrita que no va a ser el tamaño correcto, el tamaño correcto va a ser A4 en papel a color, ilustrado por el señor Agustín y es una historia para chicos. El libro no está en mayúscula, así que lo pueden leer chicos a partir de los 8 años o padres a sus niños. Es la historia de Arturo, un niño que ha perdido a su mamá y que un día lo invitan a participar, lo llaman para que las ayude a salvar a las aves a la Tierra de las Aves. En el camino él descubre una habilidad única y va a enfrentarse con un malo bastante particular y va a ver un final feliz. Bueno, de eso se trata Arturo. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, finalmente este sueño de tener este cuento ilustrado y que haya más niños que lo tengan además de mis hijos se está haciendo realidad y va a ver 20 impresiones. Van a salir tamaño A4, a color, van a venir con una postal de regalo y van a ser la única tirada o al menos la primera de 20 unidades. La idea, si te copa, sale 2.900 pesos argentinos y puedes seguir todas las indicaciones acá para comprar y reservar el tuyo. Si llegamos al cupo van a estar listos para la primera semana de diciembre. Ideal para que después puedas entregar, regalar o tenerlo para vos. Nada, espero contar con ustedes con este apoyo que se coparon con esta idea. Yo creo que va a ser algo muy lindo. Les puede gustar. Las ilustraciones son muy lindas. Ahora les voy a mostrar más. Voy a hacer otro videito de ilustraciones. Y voy a dejar un par de las primeras páginas para que puedan leer. Bueno, gracias y nos vemos por ahí. ¡Hasta luego!